El siguiente programa es apto para toda la familia, no contiene escena de sexo y violencia. Televisión Ciudadana Aquí comienza Impacto, el magazín de la familia y el transporte. Impacto, donde usted es el protagonista. Gracias a Dios, estamos con ustedes, soy José Velázquez Pereira. Uy, tengo muy brillante la cara, tengo demasiada luz fuerte. Somos un poder en contra de los poderosos que abusan del poder. Aquí comienza Impacto de hoy, jueves 29 de septiembre del año 2016, son las 9 de la noche, un minuto. Titulares, desde hace 9 años esta mujer espera justicia porque su cobarde es marido motociclista, la agrede cada vez que quiere y ella, esta mujer dice que desde hace 9 años está esperando que los jueces le hagan justicia y la alejen o alejen ese sujeto que es un cobarde y amenaza a esta mujer porque no quiere seguir viviendo con él. Personería de Bucaramanga y el Gato Félix le está pidiendo a la ciudadanía que ayuden a una humilde pareja, a una humilde familia de Quirón que todo lo perdió en un incendio. El hombre, el zapatero, se quedó sin vivienda, se quedó sin nada y está implorando la ayuda de toda la comunidad, de la policía y de toda la comunidad. Los que quieren ayudarlo pueden hacerlo llevando elementos, cobijas, ropita para niño, para adulto, zapatos, utensilios de cocina y mercados a la estación de policía de Quirón donde están esperando para canalizar las ayudas. Personería de Bucaramanga formula pliego de cargos contra el director de tránsito por nombrar secretaria general sin el lleno de requisitos legales. Ojo con estas ratas de cascos que guardan las motos en parqueaderos para poder robarle los cascos como ese motociclista de la placa MRZ-02A que ingresó a robar en ese parqueadero. Mientras el motociclista distrae a quien vende el otro, el del chaleco, se roba y el del morral se roba el casco. Luego, como no les prende la moto, la sacan empujada rápidamente y haciéndose el loco que la está empujando para esconder el casco y poder salir del parqueadero robándose este elemento. En el playón, un furgón mató a un peatón que caminaba por toda la cuneta. El camión se orilló hacia la cuneta y mató al campesino. En Villa de San Ignacio capturado este atracador. Cuando portando un arma de fuego cometió un atraco. Ahí está en compañía de otro vicioso. Vive en Villa de San Ignacio y lo capturó hoy la Sejín. En Barranca Bermeja. Este es el fletero que atracó a la cliente bancario. A una mujer que retiró dinero de un banco. Pero fue capturado por la policía este miserable sujeto. Que lo llevó o fue, lo llevaron desde Bucaramanga para que cometiera el atraco en Barranca Bermeja. Aprendices del SENA, perdón, herido motociclista en un accidente de la calle 34 con carrera 14 involucrados, un bus, una camioneta y un motociclista. Reporta nuestro amigo, reportero Vladimir Ardila. Aprendices del SENA en paro. Porque les quieren quitar beneficios al apoyar la marcha de ampliación de la planta docente. Y dicen que les quieren cobrar el haber apoyado a los docentes. Y ahora están sin clases y temen porque les puedan cobrar otros cargos que no corresponden a la ley. En Fátima, Santa Rosa, sur de Bolívar, soldados del Batallón de Selva. Le cayeron a un laboratorio de producción de cocaína. Y lo destruyeron, según el comandante de la 5ª Brigada del Ejército General, el del Fabián Quiraldo. En el barrio Comuneros, desechables llegan al barrio a vender chatarra y cosas robadas. Por los que los vecinos denuncian inseguridad, ya que los desechables en las noches se les suben en las casas, a los techos y empiezan a robar cualquier cosa. En el barrio San Francisco, en la carrera 23 con calle 11, se sobresale por ser pintada y adornada con motivos de paz. Una vivienda de propiedad de Pedro Marín y su esposa. Quienes piden que en cada casa de Bucaramanga tengan señales de paz para que los hijos ya no vivan más en la guerra. Por culpa de concejales de Bucaramanga no le aprueban facultades al alcalde Rodolfo Hernández. Los discapacitados, como la señora Yasmín, que espera una silla de ruedas desde hace tres años, tendrán que esperar más. Y la culpa será de los concejales de la coalizón mayoritaria del consejo que no quieren ayudar a la comunidad. La comunidad de los municipios de García Rovira piden celeridad en las obras para mejorar la vía Curos-Málaga y que antes de que llegue el invierno y Navidad la gente pueda tener una vía al menos transitable. Descubrieron que estaban muertos al buscar en la internet el puesto de salud, en la página de la registraduría. Pero ¿qué solución le da la registraduría a estas personas que quieren votar sí al plebiscito por la paz? Comenzamos con las más importantes informaciones del día. ¿Cómo es que desde hace más de nueve años este cobarde motociclista, exmarido de una hermosa señora, la golpea con el casco, con los cuchillos, con armas, con sea, le amenaza que le va a matar a la hija y que ella tiene que ser testigo presencial que la van a llevar, cómo van a torturar, a violar y matar a su propia hija? ¿Qué es lo que dice la mujer que desde hace nueve años espera justicia? ¿Por qué este cobarde sigue andando en su moto por las calles de Bucaramanga? Necesito que me manden las fotos para pasar esas sinvergüenzas miserables aquí por impacto. Así era Flor Yamilia Larcón antes y así es ahora. Sus cicatrices dan cuenta del calvario que ha vivido durante nueve años en los que ha sido violentada psicológica, física y sexualmente por parte de un hombre obsesivo, quien desde que ella decidió dejarlo ha tomado toda clase de represalias en su contra. Me golpea con apatadas, puños, con armas, armas de fuego, también como él maneja moto, entonces con el casco me daba por la cabeza, por la cara, por las piernas. Lo que más preocupa a Flor Yamile es que el hombre también amenazó a su hija, quien aún es menor de edad. Me llevaban a mí, me desaparecían y que yo tenía que presenciar toda la tortura que le iban a hacer a mi hija, que cómo la iban a escuartizar y que delante mío yo tenía que ver cómo la iban a matar a ella. Las amenazas han sido grabadas por la víctima y hacen parte del proceso judicial que actualmente está adelantando. Se ha escondido, porque donde te pille te va para que tenga plomo. Ah, bueno. Entonces, váyase, váyase por acá. Sin embargo, la justicia para esta mujer, víctima de la violencia intrafamiliar, ha venido cojeando. Yo me he sentido y se lo he expresado a las autoridades, me siento burlada por la justicia en colombiana, me siento burlada por la fiscalía. La única esperanza que Flor Yamile tiene para que acaben sus problemas es poder abandonar la ciudad, dejar su trabajo y su casa e irse a otro lugar a empezar una nueva vida. Mientras esto llega, la mujer continúa viviendo entre la incertidumbre y el miedo, que se han convertido en pan de cada día. Increíble, ¿no? Qué rata miserable esta, que agrede a una mujer un cobarde. Si la mujer no quiere vivir más con él es porque es un abusivo, es una chanda de hombre, es un hombre que no vale la pena, que no merece llamarse hombre porque además es cobarde, agrede a una mujer. Pero tranquilo que a cada marrano le llega su diciembre y ojalá me manden la fotografía para poder publicar quién es ese cobarde. Si usted necesita que su carro se lo arreglen muy rápido, más barato que en cualquier otro taller de mecánica y con una calidad y garantía, llame a este señor, Eliud Alvarado Durán, a este teléfono, 317-684-4508, para que le cambien la correa de los tiempos del motor, porque muchos se varan o esperan a que el carro esté fallando para cambiarle la correa. La correa de los tiempos del motor se debe cambiar por lo menos cada cuatro años, perdón, cada tres años, porque las correas se estiran con la temperatura del motor, ya no funcionan bien, pierde potencia el motor. Además, la sincronización del vehículo es importante que lo hagan en la limpieza de inyectores, que también se la hacen allí en Eliud Alvarado Durán, en el Parque de los Niños, en el local, en la calle 32, entre carreras 26 y 27. Ahí a mano derecha subiendo antes de llegar a la esquina está Eliud Alvarado Durán, pero llámelo para que se pare la cita y que usted pueda ver su vehículo. Saludos a esta hora para los televidentes que siguen nosotros, para Jenny Rincón y Andrés Falcón, de un restaurante espectacular, delicioso, Mi Viejo Sazón, donde he ido a comer muy rico, y sobre todo a la hora del almuerzo comido he ido a comer carne albistera caballo, chatas, cabro con pepitoria también he comido, lo que me encanta es la chanfaina, la pechuga hawaiana, el bagre frito, los espaguetes, bueno, hay de todo, mañana hay cosa espectacular allí. También, domicilios y mensajería La Concordia Express, para que usted llame al 685-1588. Domicilios La Concordia Express, mensajería y el restaurante Mi Viejo Sazón, están en la carrera 22 frente al Parque La Concordia. Si usted quiere llame al 685-1588. Cuando usted necesite también que el seguro obligatorio de su motocicleta o de su carro sea original, que no lo paren y que a usted no le inmovilicen el vehículo, o que lo paren y usted presente un seguro falso, evítelo, cómprelo en dónde, en Seguros Manejar, porque es que Seguros Manejar lo vende el original, teléfono 683-2500, Seguros Manejar, las 24 horas en Florida Blanca, Piedecuesta, Quirón, Lebrija, en todas partes de las direcciones de Ucramanga, Seguros Manejar. ¿Qué es lo que nos reporta el gato de impacto? Sobre una familia que todo lo perdió porque se le quemó su humilde casita. Al parecer la niña estaba jugando, ellos estaban durmiendo y la niña prendió fuego, o estaba jugando con candela, la niña se intentó apagar el fuego. Cuando ellos se despertaron se dieron cuenta de que ya todo estaba prendido y ya era muy tarde porque no fueron capaces de apagar las llamas que se propagaron de manera inmediata y los dejaron en la vulgar pobreza. Por eso es importante que usted lleve las ayudas al comando de policía de Girón para esa familia que todo lo perdió. ¿Qué pueden llevar allá? Ropa de cama, ropa de niñas, ropa de señora, ropa de señor, zapatos, comida, mercadito. Pueden llevar también utensilios de cocina, utensilios para el hogar, lo que usted quiera. ¿Tiene una nevera vieja? Llévela, aunque sea de 100. No, vieja no regalen, perdón. Una nevera nueva que se mueve en las condiciones. O un televisor. Bueno, lo que ellos necesitan para poder salir de esta difícil situación dado el incendio. Dio gato de impacto, nuestro amigo Félix, así reportó este incidente. Compañeros de la vivienda ciudadana, en estos momentos vemos el rancho incendiado de la familia. Se le quemó todito. Las pocas pertenencias que tenía se les quemó. Como ustedes pueden ver por medio de este video. Cualquier solitud o apoyo, por favor, dejar de llegar a la estación Giron, policía Giron. Ahí va el ranchito quemado las señoras, los afectados, la familia que les acabé de bajar el video. Me encuentro aquí en el sitio. Son de acá sus recursos. Para que tengan conocimiento el video. Personas de calidad afectada. Me llamó el ranchito. Cualquier ayudita, por favor, a la estación Giron. Compañeros de los clubes. ¿Aquí donde esté bebida? Venga, señora. ¿Cómo se llama usted? Don María Gutiérrez Durán. ¿Cuántos hijos tiene? Tengo dos niñas. ¿Su esposo también está? ¿Tiene esposo? ¿Cómo se llama su esposo? Fernando Durán Durán. ¿Cómo fue el incendio? Estábamos durmiendo. Las niñas se levantaron. Estaba tratando la niña pequeña de apagar. Pero no fue capaz. Y la niña nos llamó. Sacamos la niña. Íbamos a echar agua. Pero ya no nos dio a basta. ¿Qué se dice a la gente que les quieren colaborar? En cualquier cosa que me quiera colaborar. Yo se lo agradezco de corazón. ¿Hacer llegar a la estación Giron? Sí, en la estación Giron. Que me hagan llegar las cosas. ¿Estación de pollo de Giron? Sí, señor. Bueno, su merced. Yo le agradezco mucho a toda la gente que me colabora. Buenas tardes, compañeros del grupo. Ahí necesitamos un apoyo para esta familia de Giron que se les quemó el ranchito. Están necesitando cositas, ya que es una familia de escasos recursos. Como pueden ver, están las niñas, el señor, recibiendo un mercadito por cuenta de CAIT de la estación Giron. Agradezco a los compañeros que desean colaborar con esta causa tan noble. Por favor, dicen a la estación Giron. Ya pueden llegar los elementos para que le cobran al señor y así pueden darles una mano a esta familia de causos recursos para esta gran causa. Ya que ayer día, ayer tuvo un incendio y se les quemó el ranchito. No quedaron con nada. Entonces, por favor, aquí con el acompañamiento de la Policía Nacional vamos a hacer esa gran actividad. Muchas gracias, compañeros. Bueno, son niñas, como ustedes las pueden ver allí, niñas que necesitan ropita. Niña como de 12 añitos y una niña como de 8 añitos. Para que usted ayude a esa familia. Hay una señora delgada, será talla M o talla S. Y el señor pantalón talla 34 y como una camisita talla M. Ayudemos a estas familias, vamos a llevar. A veces nosotros podemos comprar ropa buena y regalarla. A veces no es bueno regalar, porque si uno regala pobreza, a usted llama a la ruina, llama a pobreza. Cosas que a veces están de segunda usadas. Mejor regale nuevo para que Dios a usted le dé todo nuevo. Así Dios bendice, hay que dar con alegría, dice la palabra del señor. Entonces, seguimos. Joyería y relojería, el imperio, compraventa de oro y plata. ¿En dónde quieren? La calle 33, carreras 16 y 17. El número es 16, 16. Calle 33, 16, 16. Mantenimiento de reloj y reparación de joyas. Allá está nuestro gran amigo Marco Villalobos, que le atiende a usted ahí en la joyería y relojería, el imperio, en la calle 33, 16, 16. Y quiero saludar a los amigos de papelería, el tuiz y granero oriental que están en la sintonía. Y yo no me había fijado en ese sector de la calle 33, al lado de la plaza de mercado central, que hay como al lado de las papelerías del tuiz y granero oriental, hay como una entrada a un hotel. Y cuando entré al hotel, que se llama Hotel Fortaleza Alemana, qué bonito. Yo no he visto un hotel así, tipo colonial en Bucaramanga, tan bonito, tan elegante. Tiene suites, tiene habitaciones normales, con aire acondicionado casi todas. Y tiene un lobby, ese hotel espectacular, hermoso. Queda en la calle 33, 16, 27. Y la señora Olga Piedradita nos enseñó al hotel y los muchachos que están sintonizándonos también. Son 42 confortables habitaciones, 5 habitaciones suites, 2 habitaciones suites junior, 3 habitaciones presidenciales, nada menos. 9 habitaciones ejecutivas, 4 habitaciones estándar múltiple y 9 habitaciones estándar. Aire acondicionado, Wi-Fi, minibar, televisión, LED de 32 pulgadas, llamadas locales sin costo, nacionales e internacionales, lavanderías, restaurantes, cámaras de seguridad, salón de negocios, mejor dicho, tiene de todo. Qué verraquera. Yo sí quisiera en un hotel de esos quedarme tan bonito, es que me pareció espectacular. Lo malo es el sitio donde está, pero lo bonito es que hay buena seguridad y que es un hotel muy elegante. Cuando a usted se le ensucia el casco, ¿usted qué hace? Pues hombre, mire, un casco como el de la izquierda, ¿podemos acercarlo? El casco, spa de cascos en Santanderiana de Cascos, donde le dejamos su casco viejo como casco nuevo. Porque además se lo tapizan. Mire el casco de antes a la izquierda en el rincón. El casco de antes así se podía. Usted lo tiene así como un criadero de piojos de pronto, como un escampadero de la caspa, como una tapa calva. No, no permita que si su casco está bueno, a usted lo tilden de que es un cochino. Mire, allá le arreglan el casco para que le quede como el casco después, el que dice ahí, el de la derecha. Elegante como si fuera nuevo. Visítenos en la carrera 18, calle 48, esquina Santanderiana de Cascos, spa para cascos. Seguimos. Mire, ojo con estas ratas. ¿Cuáles ratas que le voy a mostrar? Ah, no, perdón. Vamos primero con la nota del director de tránsito a que le formularon pliego de cargos a Miller Sala, director de tránsito de Bucaramanga, por haber nombrado a una funcionaria sin el lleno de los requisitos legales. Todo parece indicar que el director de tránsito de Bucaramanga nombró a Cecilia López Rueda como secretaria general de la institución sin cumplir con los requisitos de ley. Si a raíz de unas quejas radicadas por algunos ciudadanos, así como un informe remitido por la Contraloría Municipal, se inició una actuación de carácter disciplinario que dio como resultado el día de ayer la notificación de un pliego de cargos que se formuló al director general de tránsito y a la secretaria general por presuntamente el nombramiento de esta última sin el cumplimiento de los requisitos establecidos en el manual vigente para la época de los hechos. Para el 10 de octubre fue citado el director de tránsito y su secretaria general al despacho de la personería. En una audiencia pública se le formularán los cargos por el nombramiento de un funcionario presuntamente de manera irregular. Lo siguiente es la realización del proceso verbal. El día 10 de octubre está citada la audiencia respectiva, en la cual ya se debatirá de fondo esta temática con el fin de agotado ese trámite poder determinar si hay lugar a imponer algún tipo de sanción o si por el contrario se archiva la actuación respectiva. Miller Salas nombró a Cecilia López como secretaria general de tránsito de Bucaramanga luego de destituir a Alfonso Serrano al declararlo insubsistente. Por este último caso falló una tutela en su contra. Señor director de tránsito, pues en líos, pero señor director de tránsito, la gente del barrio Mutis está esperando que les mejoren las vías, la señalización, que les coloquen semáforos, porque especialmente en ese sector donde está la iglesia de la Consolata, ahí en Carbonileña, ahí es un paso de peatones de las señoras que van a misa, los abuelitos que van a hacer deporte ahí al lado del parque y resulta que qué peligro para los niños, porque ahí es una vía de doble vía, de doble carril, pero no hay separador central, no hay dónde se pare el peatón, qué peligro que lo arrollen y hay motociclistas que pasan a toda, no hay reductores de velocidad, ya los han acabado los buses de Metrolínea, señor director de tránsito, haga algo por favor por esa comunidad del barrio Mutis. Saludos en el Mutis para mi amigo el periodista Carlos Ardila Vásquez, en la cancha de fútbol El Triunfo, en la caseta, el señor ahí en la tienda de La Caseta, dígame el nombre del señor Carlitos Ardila Vásquez, el nombre del dueño de la tienda ahí frente a la cancha El Triunfo, porque es un televidente que le pone volumen al televisor tremendo, televisor gigante y que casi todos los del barrio en donde no tienen televisión ciudadana se vienen a ver ahí impacto. Qué bien, entonces, pero póngale sonido. Seguimos, mándame el nombre del señor por el mismo WhatsApp. ¿Qué es lo que necesita usted cuando usted quiere comer rico? Yo voy a Carbonileña, ¿por qué? Porque es que en Carbonileña los almuerzos ejecutivos son espectaculares. Hoy fuimos con el doctor Diego Jaimes a comer el almuerzo ejecutivo y el superejecutivo. El ejecutivo a nueve mil quinientos y el superejecutivo a doce mil pesos. En Carbonileña, Parque Turbay, para que usted almuerce, delicioso. Hay chatas. Yo hoy comí un pollito en los jueves. Hay cocteles, jueves, viernes y sábado. Hay cocteles también en Girón, en la calle 4326-106, en la terraza, para que usted vaya a disfrutar del fresco de Girón a esa hora al lado de Puente Loco. Si usted pide la tarjeta de sellos por cada doce almuerzos, lo chequen uno, calle 50, carrera 27, teléfono 695-3756 para que pide el domicilio, o 695-99-42. Y recuerde que hoy jueves, ¿hoy jueves es qué? Hoy jueves es dos por tres. Compre dos comidas rápidas especiales y lo chequen una hamburguesa o un perro sencillo. Pregunta por la tarjeta de cliente preferencial. Ah, para don Luis Salgado, está en sintonía, me dice mi amigo Carlos Ardila Vázquez, que don Luis Salgado está sintonizándonos a esta hora. Bien, Carlitos, bien, por fin, ¿no, don Luis? Este Carlitos Ardila Vázquez, su vecino, sí. Desde hace tiempo viene diciendo, es que el señor ve el programa todos los días y allá vemos el programa. Pero es fanático suyo, bien, don Luis, lo felicito porque usted no ve novelitas gay, usted no ve novelitas así raras, usted es un varón y ve programa de hombres, donde le canta la tabla y sin miedo y de frente al que sea aquí, bien. Don Luis Salgado, muchas gracias por la sintonía. Póngale volumen a ese televisor todos los días y mejore la imagen, qué bien. Saludo para Luz Marina Morales, para nuestro amigo, el jefe de prensa de la gobernación de Santander, Vidal Humberto Abreu, que está en la sintonía, que no sé qué le pasó al gobernador de Santander, se está escuchando conmigo. Bueno, aquí tranquilo que aquí el programa seguimos y él será gobernador cuatro años, menos, ya le quedan menos de cuatro años. Le quedan tres añitos y algo y nosotros seguimos aquí como periodistas para toda la vida y con este programa, si Dios nos lo permite. Y ese programa, gracias a Dios, tiene muy buena audiencia, buena aceptación en todos los estratos. Y ahora que estamos llegando a las provincias, porque las parabólicas de los pueblos, de las capitales de provincias nos están sintonizando por internet, a través del YouTube también y por la página web www.canal.tvc.com.co. Me quito el estrol. Seguimos. También saludo para José Luis Almeida, para los amigos Javier Solano del CZR, Javier Solano, quien nos hace una invitación muy especial, nuestro amigo Javier Solano y de Anitta Almeida, su esposa. Una invitación para entregar los sábados en la noche. ¿Qué es lo que entregan los sábados en la noche? Pues, sencillo, ellos dicen que venta de tamales por encargo mixtos a 3 mil pesos. Hagan sus pedidos el sábado en la tarde, se repartirán. Mayor información al WhatsApp 311-507-0548 o al celular 302-22... Carajo, carajo. 302-27... Espera, espera, 302-276-5880. Ese es para que pegan los tamales y también se los venden al por mayor. Diana Almeida y su esposo Javier Solano, que están en la sintonía. Seguimos. ¿A qué tenemos? No, no, vamos, vamos. ¿Tenemos pautas? ¿Tenemos menciones comerciales? Háganle convenciones comerciales. Bueno. Mejor. Mire, ojo con estas ratas que van a robar a los parqueaderos. Miremos el siguiente video. Estas ratas se hacen que entran al parqueadero. Párenmelo ahí, párenlo ahí. El rata que está a la izquierda, el del chaleco oscuro, entra. Distrae al cajero del parqueadero en el centro de Ucarabanga y esto lo hacen en todos los parqueaderos. Mientras tanto, el rata que lleva el maletín, el de camisa clara, el celular no tiene buena definición de luz. Bueno, lo cierto es que ahí el de camisa clara, mire lo que va a hacer. Se hace el loco, el otro distrae a la gente allá. Este se hace el loco de que está mirando, de que está entrando. Se ve el casco, se ubica al lado de la moto. Se sigue ubicando al lado de la moto, que coge el celular y allá está el otro señor vigilando. Entonces se hace el loco, mira, mira, mira. Y cuando ya no hay nadie que está volteando, cuando ya casi voltean todos, mire lo que va a hacer. Coge el casco de la moto que está colgado, amarrado ahí. Por eso usted en los parqueaderos no deja el casco de la moto porque si usted no lo guarda, lo responde. Vea, ahí se robó el casco al miserable, se lo deja por el lado izquierdo. Se van hacia la moto. El otro rata de la moto que ustedes van a ver para que ustedes visualicen qué placa es esa moto, de quién es, dónde vive y quiénes son los que hacen eso. Porque una persona que es chichipatoso y se roba un casco, se roba cualquier pendejada y puede ser un delincuente. Mire, se hace el loco que va poniendo la moto para que lo vean y no se pone el casco ahí para que no lo vean. La placa es MRZ02A. Confirmémosla con el recibo del parqueadero. Es placa MRZ02A. A las 9 y 15 de la mañana, este miserable se robó ese casco de esa motocicleta. Así para que ustedes lo tengan en cuenta, quiénes son los ratas que roban cascos en Bucaramanga. Seguimos. Por ahí mismo le pueden meter una denuncia penal, claro que sí. Usted puede decir que un casco vale dos millones de pesos para que un rata a ese lo judicialice y no le den ni casa por cárcel, sino que cuando lo cojan se lo lleven de una vez para casa grande. Juego con eso. Seguimos saludos para los amigos de Power Control, para mi amigo Riaño, el gordo Riaño, en el Centro Comercial Competidor Paisa, donde a usted le venden artículos para todo tipo de cámaras, accesorios para todo tipo de cámaras digitales. Hay precios especiales para mayoristas. Centro Comercial Competidor Paisa, local. ¿Qué es el número local? 11, local 11. Allá le venden los controles para cualquier tipo de televisión originales. Le venden también los controles genéricos, los bombillos ahorradores de LED, las linternas, parlantes, antenas para televisión, TDT y los decodificadores también los venden. Calculadora, memoria USB, teléfonos inalámbricos, relojes, bueno, de todo. Accesorios para celular y para computador. En Motodías, en el norte de Bucaramanga, ¿cuál es la ventaja que tienen todos los que vayan a Motodías? ¿Qué pasó? ¿Se quedó dormido? ¿Qué Motodías? Ay, Dios mío, este muchacho no se concentra. Motodías, que tiene inauguración, perdón, se fue la inauguración con la caravana de Jarlistas en el norte de Bucaramanga. Motodías tiene esta espectacular promoción, que le tiene lubricantes, lavado, accesorios, lujos, repuestos para todas las marcas de moto. Le venden su moto nueva, le compran su moto de segunda, también le venden una moto de segunda. Le venden el seguro obligatorio para la moto, le venden los lubricantes, todo en Motodías, kilómetros de dos vía al mar, antes de la entrada al barrio Kennedy, mañana estaremos en Motodías. Seguimos en impacto, concentradito, ¿no? Lo quiero concentradito. En el playón, un campesino caminaba por el orillo de la carretera. El campesino prácticamente caminaba, era por la cuneta, por el tráfico tan fuerte que hay en esa vía al mar, en el sector del playón. Pero resulta que un conductor de un camión seguro iba hablando por celular, se distrajo, se abrió mucho hacia la cuneta y mató al campesino que transitaba por allí. Ayer en Horas de la Noche, Víctor Antonio, de 52 años, se dirigía a la vereda en donde residía, pero camino a casa fue arrollado por un furgón. Que él venía por la cuneta pasando la construcción del peaje en el playón y que un furgón amarillo lo golpeó. Ya esta mañana mi hermana bajó a mirar el sitio del accidente y un señor habitante de alrededor le comentó que él vio el accidente y que el furgón se metió a la cuneta, lo golpeó y se voló. Quienes alcanzaron a llegar rápidamente al lugar pidieron auxilio y lograron trasladar al hombre a un centro médico. El paletero dio información a la policía y lo recogieron en una hora, que llevaron al playón, allá lo reanimaron, lo remitieron al hospital González Valencia, llego a las 10 de la noche a averiguar por el estado de mi hermano y la doctora, no le pedí el nombre, me informa que había llegado sin signos vitales. El individuo que conducía el furgón huyó del lugar mientras que la familia pide a las autoridades que lo ubiquen para que responda por el hecho. Y podríamos ver qué fue lo que pasó y la persona culpable, pues que más nos ponga la cara, no sé, que responda. El cuerpo de la víctima será llevado al playón, en donde le darán cristiana sepultura. Bueno, cristiana sepultura para ese campesino que fue asesinado por un conductor irresponsable, esos de un furgón, de esos que se ponen a hablar por celular mientras van conduciendo. Bueno, vamos a mostrarles a continuación cómo es que usted puede comprar pescado y darse el lujo de comer un pescadito de mar en una buena pesquera y que no sea un restaurante costoso. Puerto Marino, cazuelas desde 8 mil pesos. Imagínese usted, cazuela de mariscos, una cazuela de mariscos que en cualquier restaurante se la cobran a usted en 30, en 20 mil pesos. Allá la consiguen 8 mil y la pequeña y lógicamente la grande la consigue creo que en 12 mil pesos. Puerto Marino en la carrera 22 con calle 16 y esquina, una cuadra arriba de la glorieta del parque San Francisco. O tres cuadras arriba también está la otra sucursal, en la calle 14, 25, 65, dos cuadras más abajo de la glorieta del estadio. Allá tienen bagre, mojarra, cazuelas de marisco, filete de roba, los salmón, camarones, lagostinos, truchas, pescado cruz y preparado. Todo allá en Puerto Marino. Saludos para mi amigo Jesús Alfredo Arisa Flores, Jesús Alfredo Arisa. Para la señora María, su mamita, para Yuli y todas las hermanas, para Andreita por supuesto que están sintonizándonos también. Bueno, este sujeto que capturaron, uy, ¿qué pasó aquí? Ah, el ladrón. Pero yo quiero que mientras usted muestre la foto, me escuchemos el reporte de la persona que me mandó del nombre del rata este, ¿cómo es que se llama? Ay, señor. Muelas, alias Muelas. Este sujeto, alias Muelas, escuche lo que nos dicen en este reporte quién es este sujeto que capturó a la policía. Buenas tardes. Con dos novedades. Primero, se presenta Fuerte Aguacero, Villa de San Ignacio, norte de Bucaramanga, y procede la policía judicial a la captura de un 916. Un 916 es un ladrón. Cortaba arma de juego, ya hicieron lo pertinente, iba a tomar fotos, qué pena, pero, qué pena no puede les enviar, pero la policía no me dejó, me dijeron que estaba prohibido tomar fotos, entonces, para evitar discusión, entonces procedía no tomar fotos, pero ahí les envió el comunicado, USL. Bueno, listo. Ese es el comunicado de la captura de Arias Muelas. Y lamentable que la policía no permita que se tomen fotos. Algo raro pasa, ¿no? Porque no hay ninguna ley que prohíba, y además la Constitución Nacional, díganle ustedes a los policías, artículo 20 de la Constitución Nacional, todo ciudadano está facultado para tomar fotografías o grabar funcionarios públicos y emitir informaciones serias y responsables con apego a las responsabilidades de ley. Más o menos es lo que dice el artículo 20 de la Constitución Nacional. Entonces, que no puede tomar fotos, es como hoy, me la montaron unos policías del paseo al comercio. Qué miserable, un policía, uno cachetón gordito, le auguro a ese policía que, por mi parte, toda la vida ese policía va a ser patrullero, va a tener 10, 15 años en la policía y seguirá siendo patrullero porque voy a ver cómo le monto a la perseguidora y lo grabo, para que aprenda a ser miserable y a pesar de que me lo identifiqué con el carnet de prensa. Y de que yo tengo resolución de tránsito, por ser persona protegida y por ser periodista, yo puedo transitar por el paseo del comercio, por el carril exclusivo de Metrolínea, después de las 12 de la noche puedo, lo único que no puedo es violar las normas de tránsito. Díganme por los andenes, como decía un tipo por ahí, yo puedo andar en pico y placa también si quiero, pero ese policía, además de ser bruto, porque es una remula, es cachetón y de lo que tiene cachetón lo tiene de bobo también, está en el paseo del comercio. Le voy a montar a la perseguidora para ver de qué manera logramos hacer meterle un disciplinario a este sinvergüenza para que aprenda a conocer la ley y a respetar, respetar a los periodistas. Una pausa y mire quiénes son los que nos apoyan a nosotros, a los que usted le debe comprar y decir que va de parte de impacto. ¡Suscríbete al canal! La hermandad motera de Farinas La hermandad motera de Farinas En su décimo cuarto aniversario se prepara para recibir a todos los motociclistas del país Este 28, 29 y 30 de octubre Farinas será nuevamente la capital motera de Venezuela y América El estacionamiento del centro comercial del Dorado será el punto de encuentro A partir de las 9 de la mañana, el día 28 de octubre Y desde allí, el día 29 a las 10 de la mañana Partiremos en una gran caravana con destino Al centro turístico Rancho La Taparera Y muchas sorpresas más Luego retornaremos a las 4 de la tarde al punto de encuentro Donde se realizará la gran rumba motera Recuerda, viernes 28, sábado 29 y domingo 30 Cerrando con los piques de moto Un cuarto de milla en la ciudad extrema La Vizcaína En octubre Farinas, tu destino para rodar ¡Lo esperamos! Amigo motociclista en Comercializadora Motodías Encuentre los mejores precios del mercado en mecánica y repuestos Lubricantes, accesorios, hidrolavado y lujos Visítenos en el kilómetro 2 vía al mar 100 metros antes de la entrada al barrio Kennedy Comercializadora Motodías Por cada 6 servicios de cambio de aceite o lavado Reclame completamente gratis lavada más encerada Papi, ¿ya renovó el seguro obligatorio en Manejar Limitada? No, mi amor ¡Cuidado, papi! Manejen seguros con el Grupo Manejar Tía de Cuesta, estamos frente al parque Calle 10, número 632, segundo piso En Lebrija, carrera octava con calle 13 a una cuadra del parque En Florida Blanca, carrera octava número 865 junto al tránsito En la cumbre, frente al tanque esquina Cabecera Bucaramanga, carrera 29, número 4808 esquina Y en Girón, calle 28, número 2614, más abajo del parque de las nieves Renueve el seguro obligatorio y su run personalizado For Plus, fabricamos una gran variedad en artículos de innovación y última línea En fibra de vidrio Tinas, jacuzzis, lavaderos, deslizadores y maniquíes de todas las edades y estilos Tipo europeo Somos una empresa líder en el mercado Visítenos en la avenida La Rosita 1815 For Plus Seguimos en impacto Saludo motero para todos los televidentes que están con nosotros Mis amigos de Solomotos, la 21, en la carrera 21, calle 41 esquina Saludamos para Carlitos, por supuesto, mi gran amigo Carlos Andrés El administrador para Alfonso, Alonso, perdón Para Manuel Ramos, para Manuel Blanco, para Paula Medina Maribel, Mari, mi Mari hermosa, que está en la sintonía y su hijita Para Carlos Mauricio también, por supuesto Solomotos, la 21, en la carrera 21 Y también saludos en la COS 3 María Daniela Ordoñez, de 8 años, una niñita hermosa que siempre nos está sintonizando Daniel Ordoñez Y en el Calda, Reinaldo Hernández A mi amigo Efraín Roa, en Marrano, en Zapatillado Y a su esposa Que está sintonizando los saludos moteros en el barrio Calda, mi amigo, ¿qué pasa? A Efraín Rujeles, también está en la sintonía en la ciudad de La Real de Minas Saludos moteros para Lizardo Rocha en el Campanazo Que también nos sintoniza a todos los amigos de San Bernardo A los de Alares, el Oasis, la Cumbre en Florida Blanca Bueno, tantos amigos que tenemos siempre en impacto Saludos, saludos Bueno, veamos ahora cómo en Barranca Bermeja Capturaron al fletero que iba de Bucaramanga O que lo contrató alias el abuelo, un delincuente Que contrata fleteros, le presta las armas, le presta la moto Para que haga fleteos Entonces, el alias el abuelo Era el que conducía la moto Y el fletero, este flaquito que capturaron Lo llevaron de Bucaramanga Era un rata para que hiciera el fleteo en Barranca Bermeja Y lo capturaron Este es el presunto responsable del fleteo Realizado ayer en horas de la mañana En el sector conocido como La Porra Se logra esclarecer que esta persona, la víctima como tal Mire el nivel de audio Porque veo que escucho como va Alguna transacción comercial que iba a realizar Lo cual, pues esta información Habría generado este posible hurto Que se iba a realizar en el municipio de Barranca Bermeja Esta persona está siendo judicializada Ante la Fiscalía General de la Nación Está siendo presentada ante el juez de control de garantías Y esperamos pues ya el desarrollo Si le van a dar o no una medida intramural Pues teniendo en cuenta las garantías que existen en este proceso El comandante de estación aseguró que este hombre Fue contratado por alias El Abuelo Es una persona que venía de Bucaramanga Fue contratada o conectada o convocada Desde acá de Barranca Bermeja Por alguien que se hace con el alias El Abuelo Esto es lo que dentro de las primeras hipótesis tenemos El comandante de estación de policía de Barranca Bermeja Aseguró que la comunidad del sector Tuvo un papel importante en la captura de este hombre Pues la reacción oportuna de la ciudadanía Que es la que inicialmente logra frustrar el hecho En conjunto con la Policía Nacional El capturado fue presentado a la Fiscalía Y deberá responder por el delito de porte ilegal De armas de fuego y hurto Según la Policía Nacional En lo que va corrido del 2016 Han sido capturadas 651 personas Por el delito de hurto Y han sido incautadas 324 armas de fuego Bueno grave la situación Pero bueno Y que tal importan desde Barranca Bermeja Rata de Bucaramanga Así estaremos de mal Dios mío Terrible Saludo para Jesús Martín Abril Bernal De filtros De perdón De Nano Plus Que está sintonizándonos Muchas gracias Muy amable por la sintonía También saludo para nuestro amigo José Sanabria de Caro El hombre que va a aportar duro Y ayudar para que José Velázquez sea alcalde Qué bendición Lo mismo para su señor esposa Rosmari González Mire Es fácil para que José Velázquez sea alcalde ¿Por qué? Porque si yo me lanzo al consejo A ustedes yo les voy a decir Voten por el número 165 Partido Verde Y usted lee las elecciones En la mesa y va a decir Jue madre José Velázquez me dijo el 135 O el 75 Que hubo perdido En cambio Los únicos tarjetones Que traen la foto del matacho Son El de tarjetón a la alcaldía Y tarjetón a la gobernación Y ahí dice José Velázquez va a decir En las próximas elecciones A la alcaldía José Velázquez Alcalde de Bucaramanga Dale Ustedes marcan ahí Y ya Listo Entonces José Velázquez Gracias doña Noemía Maya Zárate Y a todos los que Están queriendo que José Velázquez Sea alcalde También a los empresarios Que quieren ayudarnos Sin robar A los empresarios Que nos apoyen Le vamos a dar la contratación Ya sea de las medicinas De los suministros hospitalarios De Bueno de cualquier cosa Un empresario de la construcción Para que haga las viviendas De interés social Para que haga el mejoramiento De vivienda A un constructor De vías A un ingeniero civil Para que construya Las vías del municipio Sin robarse Le puede adjudicar los contratos A los que lo ayudaron a uno Lógicamente Y hacer licitaciones Con ellos Y ayudar a los amigos Sin robarse un peso Como lo está haciendo El ingeniero Rodolfo Pero me parece muy mal De lo de los concejales No le quieren aprobar La facultad extraordinaria De alcalde Para que contrate cosas Y ahora le voy a decir Una nota de esas Pero mire Primero veamos Como un motociclista irresponsable Venía en contravía Por la calle 33 Bajado en contravía Por la calle 33 El chofer de un bus Porque eso es un vulgar Que no es conductor Sino chofer Una persona que no respeta La norma de tránsito Iba pensando en los huevos Del gallo Iba enamorando Iba cogiéndole la pierna A la china Algo estaba haciendo Lo cierto es que Bajaba por la calle 34 Se comió el pare Iba una camioneta El bus le pegó a la camioneta Y la camioneta Al voltearse Tenga Le cayó encima Al motociclista remula Que iba en contravía José, buenas tardes Para contarle el hecho De que En la calle 34 Con carrera 14 Se presentó Metros arriba De Bambuernia Liberal Se presentó un accidente Entre un bus Una camioneta Y La moto ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? ¿Qué pasa, Ben? ¿Cómo fue? ¿Cómo fue el accidente? ¿Dónde estaba, Manu? Que no vino tan de pronto A cubrir ¿Cómo fue el accidente? Hay una persona Mayor de edad Lesionada Imagino que es El de la camioneta El de la moto Como que ya se lo llevaron ¿Qué pasa? ¿Cómo vamos? ¿Cómo va? ¿Cómo va? ¿Cómo va? ¿Cómo va? ¿Este fue el bus? Este es el reporte Que nos hace Vladimir Ardila Nos muestra el bus El de la ambulancia Que va a ser el reporte Muy bien Porque cualquier video Como estos Usted puede grabarlo Y enviarlo a los otros Ahora escuchemos A nuestro amigo Vladimir Ardila Haciendo el reporte De este accidente ¿Qué pasa, José Velásquez? ¿Programa de impacto? ¿Tres lesionados? No, pero no me grabo Grabo y grabo Bueno, tres lesionados Todos van a ser trasladados A la clínica A la merced Tienen con posibles Actividades de No, pero no, 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 no ¿Visteis? ¿Por qué? No, 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 no No, no... ¿Por qué? No, 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 no pueden ver en las imágenes un motociclista que iba en contravía fue arrollado por una motocicleta o una camioneta que le cayó encima cuando el bus que pasaba por la calle 34 se comió el padre era 14. Tienen que ir narrando así, así como lo dijo Vladimir. Y una entrevista, señora usted dio el accidente, ¿qué fue lo que pasó aquí? Cuénteme. También, eso fue lo que pasó. A veces se pueden grabar a los heridos también. Yo voy a comer rico al restaurante Mi Viejo Sazón. ¿Dónde queda? Mi Viejo Sazón queda en la carrera 22-49-05 en el frente al parque La Concordia. 685-1588 es el domicilio o 315-432-6942. Allá los entienden Lady Rincón y Don Andrés Falcón. Mire, todo esto hay allí. A mí, ¿qué es lo que me gusta? La sopa de menudencias. ¿Qué otra cosa es lo preferido de toda esa cantidad de menú que tienen allí? La chamfaina. Me encanta la chamfaina. Ah, es una delicia. La bandeja paisa también. La carne oreada. Soy fanático. Las costillitas de cerdo. Cabrito con pepitoria. No, una delicia. Todos los días. Muy bien. ¿En dónde encontramos todo esto? Entonces, restaurante Mi Viejo Sazón en La Concordia. 685-1588. Seguimos. Vamos rapidito en impacto. Ah, vamos con otro cliente que paga. Jonathan, supervisor, dice en sintonía desde Girón. Jonathan, supervisor. Su mamita también está en la sintonía. Patricia Lozada. Dos al pecho, uno arriba. Jonathan, a ver, su mamá también, que se pare. Dos al pecho, uno arriba. Señora, doña Noemí. Dos al pecho, uno arriba. Doña Noemí, que es fanática de impacto también. A todos los españoles hay que ir a comer rico también en carbón y leña. Saludos para Noemí. Ella dice que... Julián, que aterrice. Dile a la gente que cuando sea alcalde lo va a andar a vida. Sí, sí, oye, lo de mí. No, esos policías que son montadores, uno sabe avanzarlos. Porque yo colaboro mucho con la autoridad. Yo pido derecho y pido respeto por la autoridad. Pero hay autoridades que no se hacen respetar y ahí sí, grave. Y si se estrellan conmigo, peor. Peor. Porque yo soy muy jodido. Yo no solamente les paso el video aquí en televisión. Yo se los mando si hay una prueba suficiente y elemento probatorio suficiente para mandarle un disciplinario y hacerlos... Que hombre, o que los echen o que no asciendan nunca. A ese policía cachetón con cara de bobo que en el paseo del comercio en la carrera 35, entre calles 17 y 18, quiso ser remontador conmigo. Pues bueno, ahí lo tenemos. Y ahí nos encontramos con otra gente de tránsito al que le ofrezco disculpas. A esta gente de tránsito. Yo le tomé la foto y el video porque yo tengo una camarita aquí en el bolsillo y en el botón de la camisa. La gente piensa que es un botón y no es un botón, es una camarita con la que yo voy grabando siempre. Pero a este agente de tránsito de apellido Viedo, lo grabé yo en la carrera 27 con la Puerta del Sol que se le estaban pasando, era el que muy berraco. Él dice, pongo, José, si hubiera puesto usted, me hizo un reclamo respetuoso. José, póngase usted en los pantalones de nosotros, póngase este uniforme. Sobre todo lidiar con los motociclistas y los taxistas es lo más terrible. Y se me pasaba así, pero yo qué puedo hacer si es una vía ahí, yo ni que estoy ahí como para que la gente respete a la autoridad, pero hay gente que no la respeta. Y es tremendo. Sí, agente de Viedo, tiene toda la razón. Duarte de Viedo. Bueno, agente de tránsito número 154. Seguimos, seguimos, seguimos. Bueno, ¿con qué vamos, Julián? ¿Quiénes son los que pagan? ¿Quiénes otros pagan? No, no pagan ninguno. Entonces, bueno, vamos rapidito. ¿Cómo es que los aprendices del SENA salieron a protestar hoy porque no les tienen paradisadas las clases, les quieren quitar beneficios a ellos? ¿Por qué les quieren quitar beneficios a los estudiantes del SENA? Porque dice que se pusieron a apoyar la marcha de los docentes o de los, ¿cómo se llama?, de los instructores del SENA por la falta de planta de personal suficiente para que los muchachos puedan aprender. ¿Qué dice la cuota de Bernabé Célix, el doctor David? ¿Y qué dicen los estudiantes del SENA? Son 16 los días que llevan en paro los aprendices del SENA, quienes ya empezaron a mostrar preocupación ante la mirada fría de esta institución. Por esta razón decidieron tomar la iniciativa y convocar una marcha para manifestar el repudio que les genera esta actitud. El fin de la marcha del día de hoy y todos los días que hemos estado, porque llevamos ya 15 días acá, es defender los derechos que tenemos nosotros los estudiantes, lo que nos quieren quitar poco a poco todos los beneficios que teníamos nosotros por defender la planta de profesores del SENA también, porque exigimos mejor educación y para tener mejor educación necesitamos aumento de planta de instructores. Además aprovecharon la oportunidad para hacerle un llamado al gobierno nacional. Primero que todo que nos cumplan esos acuerdos que ya se han firmado desde el 2015 y que también que nos deje la destinación específica del SENA, porque eso se nutre y de eso se paga toda la formación de cada uno de los aprendices. Si se quita la destinación específica del SENA, entonces nos están echando a la calle de nosotros los aprendices del SENA, primero que todo. Segundo que todo, ¿qué vamos a hacer los aprendices si el día de mañana nos toca que pagar los cursos que hoy en día son gratis en el SENA? ¿Qué van a hacer todos los aprendices? ¿Van a salir a delinquir? No, por eso estamos mostrando nuestra desconformidad. Qué bien, no, no, muy bien. Saludos para, bueno, todos los amigos del Jairo Andrés Falcón, que está feliz porque su hijita también, que le parece lindo el señor Rojo de Velasque, es más feo que un carro por debajo, no me ocurre. Pero bueno, si a uno lo ve bonito, los ojos del amor son así, no mentiras. Yo tengo lo mío, como dijo Suso, yo también tengo lo mío. Bueno, miremos qué es lo que vamos a hacer si nosotros vamos a comprar los seguros obligatorios en manejar. Pero primero vamos, vamos primero con este señor con el que cambia las correas de las, de tiempo de los carros, porque los carros a veces pierden potencia, que las correas se estiran, no están bien. Y es un repuesto bobito, que no cuesta mucho y la cambio rapidito y se hace perfecto para que el carro le quede bien sincronizado y le hagan la sincronización también, además para que le hagan la limpieza de inyectores. Llame a Eliud Alvarado, a este señor, llámelo, o apunte el teléfono porque usted no sabe cuándo usted o un amigo se va a varar o necesita que su carro se lo preparen. Eliud Alvarado es mi cuñado, 317-684-4508. Es técnico, no es un mecánico de esos tierreros llenos de mugre, de chocha y de todo. No, es elegante, bien vestidito, pero vea, la sabiduría, investiga por internet, conoce, le coloque, tiene los aparatos para que su carro, vea, funcione como un relojito, se lo deja muy bien. Si no, pregúntele a don Floro, el del barrio El Diviso, ¿sí o no don Floro? ¿Usted qué dice? Ah, don Floro es un trucha, está en sintonía. Bueno, manejar, los seguros manejar, pero la escuela de automovilismo manejar también le tiene a usted las clases de conducción para que usted aprenda a manejar. Licencia de sexta o de quinta categoría, matratomula o bus o camión. Licencia de cuarta categoría para que usted maneje cualquier otro vehículo. Haga el curso de conducción, no deje que nadie le enseñe, porque la licencia de conducción con el curso a usted le sale todo en 600 mil pesos. En ninguna otra escuela le dan ese valor. El grupo manejar 683-2500 está en todas partes del área metropolitana. En Fátima, Santa Rosa, Sur de Bolívar, los soldados de nuestro glorioso Ejército Nacional le cayeron a un campamento de las bandas criminales que estaban procesando coca. ¿Cuántos kilos de coca? ¿Qué dice el general el del Fabián Giraldo? Los soldados del batallón Selva número 48 llegaron hasta el corregimiento de Fátima en el municipio de Santa Rosa, en el sur de Bolívar, donde había sospechas que allí se producía pasta de coca. Tenía una capacidad de producción mensual de 150 kilos de cloridato de cocaína, cada kilo con un valor comercial aproximado a los 8 millones de pesos. En el sitio se encontraron tres estructuras de madera cubiertas con plástico, en cuyo interior había insumos sólidos y líquidos, entre estos 362 galones de tíner, 132 galones de base de coca en proceso y 175 kilos de soda cáustica. El material incautado y destruido, así como toda la infraestructura, estarían evaluados en cerca de los 350 millones de pesos, teniendo una afectación cercana a los mil millones de pesos. De acuerdo a las informaciones suministradas por las autoridades, este laboratorio, que producía mensualmente más de 650 millones de pesos, pertenecía al Frente Guillermo Arisa del ELN. Se afecta significativamente la finanza del Frente Guillermo Arisa del sistema de amenaza persistente del Ejército de Liberación Nacional al mando de alias Xiomara. El laboratorio fue destruido por los militares. Bueno, gracias a Dios no hay amenaza terrorista ahí. Cuando usted quiera mandarse a arreglar el cabello, mandarse a arreglar las uñas o las señoras que a veces están perdiendo el cabello por cuestiones de la edad o por algún medicamento, hombre, yo les recomiendo que vayan a donde yo voy para que me atapen la calva, que es letería de peluquería, alta peluquería que me hacen el tinte, el cambio de imagen, carrera 33-48-96 detrás de los cinemas de cabecera, o usted llame al 643-75-25, saludos a la señora soy Greg, que mañana voy a que me arregle las uñas, y a doña Amparito que habrá que me arregle bien el color del cabello, porque ya uno con los añitos tiene que cuidarse también y ser diferente. Y, perdón, el color, el masaje del cabello que necesite y para que no se me caiga tampoco el cabello. Con eso todo va en la etería de peluquería. Seguimos en impacto. Miren el barrio comunero, la gente está bastante preocupada, porque resulta que ahí montaron en una casa vieja, montaron una chatarrería donde le compran hasta las tapas de las alcantarillas a los ratas, a los desechables, y esos desechables ahí lo cambian por vicio, porque ahí mismo venden vicio en algunos sectores. ¿Qué pasa? Entonces en la noche la gente no duerme tranquila porque sienten espacios de gatos grandes y se oculta que son de ratas. Los ñedros, los desechables se suben a robar. Hace 10 meses este negocio fue instalado en la esquina del barrio comuneros. Desde entonces el número de habitantes de calle que llegan hasta el lugar para vender lo que recogen en uno u otro sitio han aumentado, haciendo que la inseguridad sea cada vez mayor en el sector. Es una zozobra, o sea que tenemos todas las noches en la casa, por decir algo en mi casa, cada rato la vecina me llama una, dos de la mañana, esperanza, mire que están encima del techo, mire que eso, o sea es una incertidumbre que realmente uno no está tranquilo. Los días en que más intranquilos se sienten los residentes en el sector son aquellos cuando pasa el recolector de basura, pues los habitantes de calle buscan elementos para venderlos. A nosotros mismos nos toca cuidar la basura cuando pasa tarde porque ahorita vamos allá a la vuelta, si ustedes tienen a bien, para que miren todo lo que llevan allá a esculcar porque ahí van a hacer un edificio y el edificio no lo hicieron, entonces ahí hay una parte donde ellos se sientan, escogen todo lo que les sirve, lo que no les sirve y lo otro lo dejan ahí. Nos va a tocar es armarnos nosotros con palos y hacer nosotros mismos la ronda porque la policía viene y los corre, pero ellos tampoco nos pueden estar en un solo lugar. Pese a que la comunidad ha acudido en repetidas ocasiones a la administración municipal, en procura de una solución ninguna respuesta se ha generado. Se le pasó una carta ya, una correspondencia de derecho a petición a la Secretaría del Interior, a la Secretaría de Salud, a la alcaldía de Ucaramanga, estamos esperando una respuesta que verdaderamente satisfaga a la comunidad y que preste a la tranquilidad que veníamos teniendo en el barrio. En el barrio hay un lugar conocido como el Carrasco de los Comuneros, allí depositan toda clase de basura, situación que además representa un problema de salubridad para los habitantes del populoso sector. Pero esa es la misma gente del sector que bota la basura ahí o que se da los desechables para que la bote. Entonces es bueno que la policía le caiga esa chatarrería porque allá están robándose el cable, los ñedros desechables, les queman el cable y vendan el cobre allá. Entonces pilas porque la policía le caiga también, Secretario del Interior. Qué bonito esto que hizo una familia en el barrio San Francisco, en la carrera 23 calle 11. Esta casa que en el barrio San Francisco sobresale porque tiene mensajes alusivos a la paz. Don Pedro Marín y su esposa están invitando y yo los invito también a que apoyemos a Don Pedro Marín a que en el frente de nuestras casas pongamos un símbolo de la paz. Votemos a favor del plebiscito sí, sí, sí. Y después cuando tengamos a los guerrilleritos ahí agarrados vamos a votar en contra de ellos. Pero primero demos la oportunidad a la paz porque yo tendré que darle cuentas a Dios. Y me da tristeza que muchos dicen que cristianos no acatan la palabra de Dios, lo que dice el Señor Jesucristo, le dejo mi paz. El que más perdona es el que más ama. Yo qué cuentas le voy a dar a Dios. Ah, no, es que yo me puse a considerar. No, hay que ser obediente a la palabra de Dios. Y me gusta lo que hizo este señor con símbolos de paz. Arregló la casa. Y miren las razones tan bonitas que da para que todos hagamos lo mismo que hace él con nuestras casas. Esta casa del barrio San Francisco en la carrera 23 con calle 11 sobresale de entre todas por su decoración. Sus propietarios decidieron adornarla alusiva al tema de la paz que está de moda en Colombia. Llegó la paz a Colombia y tiene que ser algo conmemorativo. Qué bonito fuera que en todo Bucaramanga hubiera una señal de paz en cada casa. Pedro Marín, propietario de la vivienda, se armó de banderas, mensajes de la paz y el tradicional color blanco, contrastado con tonos pasteles, para dar un mensaje pedagógico a sus vecinos. Me gusta muchísimo despertar el sentimiento en el pueblo. Los esposos Marín son tradicionales en el barrio San Francisco por cambiar la decoración de la casa cada vez que hay un acontecimiento. Sus vecinos disfrutan de estos graciosos mensajes de la familia. Y llegaron los únicos colchones con aroma del país a Santander. Si deseas un descanso verdadero y saludable para tu cuerpo, en los puntos de venta de Espomo a Santander sí lo asesoramos. En peso, calidad, garantía, confort, suavidad y dureza. No adquiera el producto sin saber lo que compra. Su cierre le permitirá ver la parte interna del colchón. Cómprele a Santander. Cómprele a Espomo a Santander. Amigo motociclista en Comercializadora Motodías. Encuentre los mejores precios del mercado en mecánica y repuestos, lubricantes, accesorios, hidrolavado y lujos. Visítenos en el kilómetro 2 vía al mar, 100 metros antes de la entrada al barrio Kennedy. Comercializadora Motodías. Por cada seis servicios de cambio de aceite o lavado, reclame completamente gratis lavada más encerada. ¿Papí, ya renovó el seguro obligatorio y manejar limitada? No, mi amor. ¡Cuidado, papi! Obligatorio y su run personalizado. Forplaz. Fabricamos una gran variedad en artículos de innovación y última línea en fibra de vidrio. Tinas, jacuzzis, lavaderos, deslizadores y maniquíes de todas las edades y estilos tipo europeo. Somos una empresa líder en el mercado. Visítenos en la Avenida La Rosita 1815. Forplaz. Seguimos el impacto defensor de la familia del transporte. Por culpa de los concejales, ustedes no vayan a buscar otro pretexto. No le vayan a echar el agua sucia al alcalde. Cuando no hayan celadores, cuando no hayan en los colegios, no hayan aseadoras, cuando le toque a sus hijos asear, cuando no hayan en los hospitales, en los puestos de salud del barrio, no haya ni una jeringa, ni una casa, o una enfermera, o un médico. Porque es que los concejales de Bucaramanga no quieren aprobar las vigencias futuras para que el alcalde tenga facultades de contratación también. Tampoco le quieren aprobar facultades. Son los concejales de la mayoría, los liberales, los que siempre han gobernado. Están a rechos porque el alcalde los dejó como el ternero mamando. Entonces, únicamente se están ganando, se están ganando pobrecitos, nada más se están ganando 16 millones de pesos mensuales cada uno. Y entonces están quebrados, que estaban acostumbrados a robar en la Secretaría de Educación, a robar en la Isabú, a robar en el tránsito, a robar en todas partes. Y ahora como el alcalde les puso la trampa de los ratas, la trampa de cazar ratas, entonces están quieticos ahí porque no pueden hacer nada. Pero mire, por culpa de ellos, señoras como esta discapacitada no van a poder recibir una silla de ruedas que desde hace tres años la está pidiendo desde el gobierno de Lucho Borque y no se la han dado. ¿Qué tal? Bueno, pero entonces la pasamos mañana a la noticia. Señoras y señores, gracias. Mañana les pasamos la noticia al que ustedes quedaron prendidos y yo también. Que hagamos como con ganas de luchar. Saludos, moteros. Dos al pecho y uno arriba. Muchas bendiciones esta noche. Que descansen. Aquí termina Impacto, el magazín de la familia y el transporte. Impacto, donde usted es el protagonista, director José Velásquez Pereira. Gracias.